En política, yo entiendo las preguntas de ustedes, son preguntas bien inteligentes de parte. Pero los políticos no sabemos de todo. Los políticos trabajamos en algunos temas en profundidad, en algunos temas tenemos más solvencias que otras. Tenemos que tener opinión. Yo creo que el Uruguay está haciendo un buen negocio con UPM. Por distintas cosas. Primero que es una inversión, va a ser la inversión más importante en la historia del Uruguay. Eso ya es un tema relevante. ¿Se cuestiona él a cambio de qué? El Uruguay tiene la materia prima, los árboles están. Si el Uruguay hizo una renuncia fiscal demasiado importante, si el Uruguay concedió eso, la verdad, no lo sé. Yo creo que en esto capaz que la única visión crítica que puedo tener es que capaz que no había que estirar demasiado el lápiz porque esta inversión la iban a hacer igual. Porque los árboles están. Y lo del ferrocarril yo creo que es importante. El Uruguay... Fue una infamia que el Uruguay perdiera el ferrocarril como medio de transporte para la producción fundamentalmente y también para las personas. Pero sin la posibilidad de que viniera esta inversión, el ferrocarril jamás se iba a hacer. Por eso, por eso. Entonces, a ver, yo creo que esta inversión termina teniendo un elemento, esas externalidades positivas, como le dicen los economistas, que es que el Uruguay va terminando teniendo un tren, un tren que no solo va a utilizar UPM, que va a poder utilizar la producción agropecuaria. Y yo creo que eso es una muy buena noticia y algo muy positivo para el Uruguay. Ahora, ¿qué puede pasar? Ojalá que no, ¿no? Crucemos los dedos. Si el mercado cambia y en el momento de definir la inversión, la planta dice, no, vamos a posponer 10 años el proyecto. A ver, yo creo que está todo como para que la inversión se concrete. Hasta donde yo sé, por lo menos, la inversión está. Eso sí lo sabe. Sí, yo creo que la inversión está prácticamente para concretar, se queda a afinar muy pocos detalles. Porque ese es el miedo, ¿no? Decir, bueno, pusimos, no sé, 2.000 millones de dólares de inversión en infraestructura y después cuando... No, la inversión se va a hacer. Yo creo que el Uruguay tiene un desafío más allá de UPM, que creo que va a tener... Inclusive lo otro de UPM se instala en una zona del Uruguay donde nunca llegan inversiones de este porte, ¿no? Donde realmente va a tener efectos positivos. Yo creo que el Uruguay tiene que pensar en avanzar en la cadena maderera. No quedarse en la producción de celulosa y avanzar incorporando tecnología, incorporando conocimiento, tratando de apostar a una industria vinculada a la madera, diversificando esa área de la economía. Yo creo que el Uruguay tiene una oportunidad.